¿Eres el chofer de esta movilidad? Solo mi papá es el chofer, pero yo le espalgo. ¿Manejas la movilidad? Sí. ¿Manejas? Sí, te vas a ver. Bueno, vas a recorrerlo. A ver. Bueno, sabes manejarlo, ¿no? Es un crack para manejar la movilidad. ¿Qué estás recorriendo? Tres años. ¿Tres años? Sí. ¿Cómo te está yendo durante los tres años? ¿Alguna vez has tenido una experiencia? ¿Te has chocado quizás con alguien o alguna inconveniencia? No. ¿Nunca te has chocado? No. ¿Desde cuándo estás esperando aquí? Desde ese ratito. Mi papá estaba desde anoche. ¿Desde anoche? Solo yo y ven esta mañana. ¿Cuántos años tienes? Ya tengo dos. ¿Dose? ¿Dose años ya estás manejando y a tres años la movilidad? Sí. ¿Es automático? Mecánico. ¿Mecánico? ¿Usted ya maneja mecánico? Sí. ¿Cuál es su sueño? ¿Qué quiere ser a lo más grande? Mecánico, Vesurio. ¿Mecánica? Sí. ¿Quiere ser mecánico usted? Sí. ¿Ese es uno de sus sueños? Sí. Bueno, ¿qué le dice su papá? Darle gracias por lo que me ha enseñado. ¿Quién te ha enseñado tu papá? Sí. ¿Tu papá te ha enseñado? Sí. ¿De dónde eres? De Cuchumpaya. ¿De Cuchumpaya? Sí. ¿Estás estudiando actualmente? Sí. ¿En qué curso estás? Sexto. Sexto. Este año. Este año. ¿Al año prácticamente pasas al secundario entonces? Sí. ¿Qué te apasiona? Arreglar cosas. Movilidades también, por supuesto, ¿no? Sí. Bueno, ¿tu papá entonces va a venir en los próximos aquí también para recibir el combustible? Sí, cuando esté cerca el surtido. ¿Vas a llamarle? ¿O va a venir él? Sí, hoy tengo un compañero, ese que va a llamar. Ah, ¿él va a llamarle? Sí. ¿Tu apellido no reiteres? Juan Martín, con toda la chiquita. Gracias.